antes de comenzar el parte de aquí entonces está normal esperanza que el diablo pase que falle tico y no me equivoco y así lo va a dar por otro lado así le va vaya pues démosle a la cuenta del pito vamos diablo vamos diablo vamos diablo esa es esa es buena 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 tico te quiero agüevar tico vaya todo está en el tico todo está en el tico póngalo nervioso no era nervioso cuando escuche el pito esté listo mira la bella ese es mi amor y 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 equipo verde equipo amarillo y tenemos la puntuación final el equipo amarillo logró pasar cinco de sus concursantes mientras el equipo verde logró seis éxitos y 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 la otra vez la otra vez el equipo rojo iba como 3 a 0 y luego le pusieron como 3 a 1 o 3 a 2 parece esto no es nada miren se viene el de la llanta el de la llanta lo puede ganar cualquiera ellos no tienen gran equipo y ustedes tampoco tienen un equipo bajero así que nomás solo la actitud cuenta la actitud sí exacto pero pero además dejen que los ánimos es que la cara que le mire ya de desánimo la chiquina aquella la ella está muy seria vamos necesitamos cura y ella siempre así no ayer no contendían yo también no 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 Quiero ver si lo pasa, oiga, ¿de dónde lo va a hacer? Teme las tarjetas y el pito, ¿todo? ¿Todo? ¿Ya lo pasa? ¿Otra más? Sí, la cora. ¿Otra más a la lista? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Déle! ¡Déle! ¡Déle pues! ¡Déle! ¡Déle! ¡Ale! ¡Déle! ¡Déle! ¡Ale! A ver si el viejo. Ah, no, ya. ¡Déle! Porque se quita todo, pues. ¡Qué quiero grabar un show! ¿Si estás seguro que va a pasar porque se quita todo? ¡Que oscuro! ¡Que oscuro! ¡Mira! ¡Espérese! ¿Dónde estamos tirándonos? ¿Quién tiene el pito? No pasa nada si estamos en video Dale a escuchar el pito Prepárese pues Listo Don Johnny 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 Que caiga igual que el mico Hasta fue así Lo hizo muy lento Muy lento estaba acá No, que barbaridad Y por estar llorando No hombre Yo para que lo hiciera Vamos equipo, si se puede, ustedes pueden, que no nos ha salido el resultado es otra cosa, pero estamos motivados, pero les hemos perreado, no ha sido mucha diferencia. Pregunta, 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 que creen ustedes que ha pasado hasta el momento? La verdad que mire, no hemos subido, no hemos sabido aprovechar los puntos. Este es donde debe aprovecharlo, esto no manda gente ágil, aquí no dependía de eso, aquí no dependía de eso, si no queríamos puntos que nosotros pensábamos que eran seguros, como por ejemplo Saúl, Chele, si porque, no no no, para mi Saúl y Chele, a mi eran puntos seguros, eran puntos seguros, pero no Chiquimán también, todavía Chiquimán no, pero que no, pero Saúl vos lo has hecho este juego antes, Según principio dijo, ¿cómo se llama? No, es que yo no lo paso, yo no lo paso, yo no lo paso, ya, 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 ya. Y usted, Chiquimán, ¿qué le pasó, papá? No, es que es muy liso, yo intenté más agarrar, mamá, cuando una gente ya estaba en el rey. No, ve, Chiquimán, ¿qué consecuencias es que habíamos aprovechado? Para mí que, para mí que, para la norma la he pasado, la he pasado, la he pasado. Pero es que ese gran tubo no la bajó, si me quedaban los dedos. Es que el dedo es la norma, lo malo. Sí, está peca yo. Yo tenía fe que fuera mejor la caída, el show y todo. Me piden y me golpeó la cabeza y me dolió. Ah, de verdad. Me pido a la espalda quebrada, pero yo voy a ir. Voy a ir. Es que no hay opción, hija, no hay opción. Decía, decía que le he tronado. Ay, me tronó el nada. Sí, es verdad, esta bicha está seca. Vaya, miren, bicha, se viene el de las llantas. Eso es lo que yo les estaba diciendo, que aquí tienen que sacar el coraje. Así como esta bicha, esta bicha me da decepción a mí. ¿Quién? ¿La oral o la yo, Céline? Las dos, las dos, las dos. Métanle más. Digan, sí puedo. Tienen que sacar un plus, un plus por el equipo, por la gloria. Si se ponen dos a uno, ya ellos se van a bajar moralmente, pero métanle. Vaya, pues. Equipo, equipo, ¿cómo vamos, equipo? ¿Cómo vamos, equipo? ¿Cómo vamos, equipo? Vaya, vamos, vamos dos a cero. Dos a cero. Dos a cero, bien. El equipo amarillo todavía no está desanimado. Así que se van a poner de ahora en adelante, se van a poner... No, lo que estoy diciendo es que les van a dar cata y les van a dar guerra. Entonces. Como dicen en el fútbol, comenzar ganando tampoco significa... No, 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 el dos a cero es el más fácil de remontar, así que pongámonos las pilas, no se desanimen ustedes y decir, no, vamos a perder uno. Si pueden sacarle el diez a cero, sacanle el diez a cero. Tienen que ser seguros de lo que están haciendo. Si podemos... Si podemos los siete a cero. Siete a cero. Bueno, va. Va. Siete a cero. Vamos, vamos. Siete a cero. Vamos. Siete a cero. Va, va, el grito, el grito. Vamos. Red, 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 red. Vaya. Entonces, ya que están pidiendo sope de red, vamos a almorzar. Pues tal vez ayer le vamos a comer. Pupulsa porque no hay nada más que comer. A comer. Si no es pan dulce, vamos a comer. No. Oye, chicos. Bueno, yo pensé que estoño y este, comiéramos en el coche, lo iban a pasar. Si, yo pensé que iban a pasar los dos. Déjase tu bien, porque antes el pesor lo le ganó. Imagínense, ah, sí, sí, quítemsela, quítemsela. Si hubieran pasado ellos dos, iban a ganar ellos dos, fíjense, en el coche y el chelito. ¿Con ellos dos lo hubieran hecho? Sí. Yo así, esto todo lo van a pasar. O sea, que el chelito tampoco pasó. No, no le pasó, papa. ¿Y cómo yo andaba trayendo los tapones? No, no pasó, cayó ni la mitad. ¿Qué llevaban 20 cheles? No, que el chelito y saúl le... Eran tiros seguros y fallaron. Si ellos dos hubieran pasado, hubieran sido el punto para el amarillo. ¿En serio? Es que está gordo el camarada acompañado. ¿Será que están cortando, pues, viejo? ¿Qué pasó? No me puedo comer un pancito con polla. Claro que sí. ¿Es verdad, pues? Sí, es que ahorita es hora de comida, hora de comida. ¿Vamos a comprar? ¿Vamos a comprar? ¿El que va a comprar o el que va a comer algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa llanta. Ah, no. Así voy ahí. Esa que diciendo cada quien, ¿verdad? No, no. Ay, yo sí tengo hambre. Vaya. Vaya, vaya. Entonces, va a comer a las dos y media. No quiero ver. Yo ahora son. ¿Cómo iría? A las dos y media. A las dos veinte nos vemos de nuevo para reiniciar el juego. La una y cuarenta y cinco. Tienen más de media hora para reiniciar el juego. Vaya, vayámosle. Vaya, comérmelo. Vaya, comérmelo. Vaya, comérmelo.